Sí, sí, aquí doña María está, sigue trabajando. Pura palma. Sí. Pero ese se le conoce como el cojollo. Ajá. Tiene colo. Y eso hay que abrirle para orearlo, cicarlo. Poner en el sol. Y sí, esto ya es el trabajo de uno. Sí. Y por aquí ya tiene unos asoleando. Sí. Sí que son muy trabajadores ustedes. Sí. Y bueno amigos míos, nosotros aquí seguimos con estos bonitos recorridos de aquí de la Huasteca, de aquí de la región. Y sí, el día de hoy vamos a visitar otra familia más. Es la primera vez que estamos por esta comunidad. Y esperemos encontrar a esta bonita familia. Y sí, también ellos son unos verdaderos artesanos. Por aquí ya estamos llegando. Y claro que sí, por estas comunidades, ahora que las casitas son puros de palma, son casitas frescas. Y aquí vamos entrando. Y por aquí su material, el que utilizan para elaborar los canastos. Estamos viendo una gallina aquí. Ahora sí, a lo mejor está poniendo. Y bueno, por aquí ya estamos entrando a la casita. Vamos a ver si los encontramos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Con permisito. Buenas tardes. Gracias, gracias, doña. Y ahora sí que los encontré trabajando. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nosotros hoy venemos con la intención de apoyarlos. Venemos de parte de un canal en YouTube. Y nuestra labor es visitar a las familias, convivir con ustedes. Y otorgándoles algún beneficio que nuestros amigos suscriptores confían en nosotros y así apoyarlos. Mi nombre es Mario. ¿Ah, sí? ¿Cuál es su nombre, don? María Natalia de la Ángela. María, mucho gusto. Y aquí estamos con la abuelita. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ahora, ¿cuál es su nombre? Agripina. Agripina. Ajá. Mucho gusto. ¿Y cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? 80 años. 80 años. ¿80 años? Sí, sí, sí. ¿Y está trabajando, sigue con las artesanías? Ajá, sí. ¿Y ahí qué va a hacer, ma? Canasto. 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 ¿Y ese es su material? La pura palma. Sí. Palma. Abuelita, ¿y esta palma ustedes de dónde lo consiguen o lo compran también? ¿Es muy bien? Sino que a veces ella lo manda a buscar también la palma. Pero a veces cuando no hay, hay que comprarlo. Y esa palma, ¿a cómo le cuesta? ¿A cómo lo compra? Tres, cuatro. Tres pesos cada uno. ¿Tres pesos? ¿Todo comprado? Pero sí que ustedes son unos verdaderos artesanos. Y es un trabajo muy bonito. Bueno, pues aquí nos está comentando de que ahora sí que las canastas no se venden mucho. Muy poco. Muy poco la venta. Sí que usted ya tiene práctica, doña María. Sí. Va muy rápido. Y esas canastitas, ¿a cómo los está vendiendo usted? Quince pesos. Quince pesos cada uno. Pues no está pintado así blanco. Y eso hay que llevarlo. Más barato, trece pesos. No lo quieren pagar. No. Dice que también no lo compran donde lo lleva. Y ahorita, ¿qué tal las ventas de las canastitas? Allí están muy baratos. Muy baratos. Pero ni modo, hay que seguir luchando. Hay que hacer otro. Hacer y hacer canastas. Ya que de aquí sacan también para la comida. ¿Y cuántas canastitas termina en un día? De puro, de este nomás, de tres o cuatro. Sí que es algo, pero está muy mal pagado, bien barato. Sí. Y sí que se cansa de estar sentado. Sí. Primero voy a listar todo, ya empieza a hacer. Sí, es un trabajo muy complicado. Y también aquí la abuelita sigue trabajando. Bueno, aquí estamos viendo cómo ahora sí, cómo elabora la canastita. Tiene una agilidad la doñita. Y sí, doña María, para ustedes les traemos un apoyo. Sí. Una pequeña despensa aquí. Que ahora sí vienen de parte de nuestros amigos suscriptores. Y aquí seguimos realizando esta bonita labor. Seguimos apoyando en las comunidades. Sí. Que más lo necesitan. Sabemos que aquí en las comunidades se necesita bastante. Y ahora sí que estamos viendo varios artesanos que le echan muchas ganas, pero pues vemos que sí, nos comentan que es muy barato. Sí, qué barato. Ahora sí, las canastas. Y todo eso, este, la palma es comprado. Sí, comprado. Ya está agarrando forma ahí la canasta. Sí. Abuelita, ¿usted también lleva a vender las canastas? Ajá, ajá, sí, sí, es un domingo. Ah, ¿usted ya no va? Ajá. ¿Ya no va a venderla? ¿Por qué? ¿Por eso? La abuelita dice que ella ya no puede caminar, le duele su pie y su sobrina es la que lleva ahora sí a vender las canastas todos los domingos. Ella los lleva. Pero ya no más viven ustedes aquí. bueno pues ya no más ella, ella vive ya con su sobrina aquí y si, puros tortilleros está haciendo puras canastas para las tortillas canastas chiquitas y usted desde chiquita empezó a hacer las canastas antes hacía sombreros bueno pues ella antes hacía sombreros cuando ella estaba más jovencita hacía sombreros ya ahorita como ella dice que ya no ve pues ya haciendo más puros tortilleros porque los tortilleros si la alcanza a ver y con el sombrero es más ahora sí que se batalla más en los sombreros le tiene que coser y es lo que dice que ya no ya no hace sombreros abuelita pero sí que es muy trabajadora es muy trabajadora usted con estas bonitas artesanías a la edad de 80 años sigue echándole ganas un poco más bueno pues ella ahora sí que nos comenta cuando ella estaba ahora sí joven, ella se dedicaba a limpiar las milpas, a carriar agua y todo, hacía todo lo que ahora sí que es de la casa del hogar, y ahora pues ya está un poco más grande y ya no ve, pero antes se dedicaba al campo. Abuelita Agripina, ¿y usted cómo se puso ahorita al vernos llegar? Bueno, pues ellas ahora sí que se sintió contenta, sorprendida, al vernos llegar aquí con más apoyos. Y sí, es la primera vez que estamos visitando a esta familia muy trabajadora. Y sí que muy bien elaboran estas canastitas. Y no descansa, sigue con su canastita. ¿Descansa? ¿Descansa? Es muy cansado, la abuelita nos comenta haciendo sus canastitas. Pues ella descansa y se echa unas vueltas aquí en su casita, dice. Y bueno amigos, nosotros aquí estamos entrando a la cocinita de la abuelita. Y sí, estamos por aquí con el permisito de ellos. Por aquí nosotros estamos entregando las ayudas. Y sí, esto es gracias a todos ustedes que confían en nosotros. Para seguir visitando las familias y apoyándolos. Por aquí estamos con la abuelita. Así es, estamos aquí con la abuelita. Nosotros seguimos aquí con estos apoyos en las comunidades. Abuelita, esta despensa es para ustedes. Se lo envía la señora Guille. Va de todo corazón. Sí, nosotros esperemos que les sirva de algo. Sabemos que aquí en las comunidades se necesita bastante. Ya que ahora sí vimos que es una abuelita muy trabajadora. Y se dedica a hacer las canastas. Y también sabemos que es muy mal pagado en las canastas. Sí, las artesanías no se valoran aquí en la región. No se pagan a buen precio. Y sí, aquí también con la señora María. Es para ustedes. Sí. Va de todo corazón. Gracias. Y la señora Guille les manda una gran palabra para ustedes. Ella les desea de todo corazón que estén bien de salud. Y que Diosito los bendiga. Y ella les manda un gran abrazo. La señora Guille. Nunca había recibido este apoyo. Bueno, pues ella lo manda a doña Guille. De todo corazón. Al vencista. Bueno, pues para todas las personas ahora sí que no le entienden el TENEX. Pues están agradeciendo a doña Guille por haber... Por haber... Que hemos venido ahora sí a entregar este apoyo. Ya que ellos dicen que nunca han recibido este apoyo. Están muy contentos. Sí, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos estar aquí en su casa. Halvinchich. Halvinchich, también. Así que nosotros ya nos estamos yendo, ma. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pulek. Pulbel. Ajá, Pulbel. Están muy contentos. Hasta luego, doña. Muy contentas. Ajá. 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 Ajá.